Hoy nuestra seguridad está amenazada por el régimen de Putin y por tanto apoyar a Ucrania con decisión es la única forma de asegurar que la Europa y el mundo, yo diría que hemos construido, tengan un futuro cierto. Es imprescindible en consecuencia que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello, pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo. Porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades como es la libertad y nuestro modelo de convivencia pacífica y democrática. Gracias. 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 Gracias.